Bueno, hola Ailín. Hola. Pues aquí está Ailín que nos va a interpretar una bonita canción que se llama Te di mi amor. Esa canción le sale muy bonita a ella. Y niña, ¿tienes talento? Sí, mucho talento. Ok, empezamos. ¿Por qué se está quitando el frijolote de la boca, señorita? Vamos, un, dos, tres. Te di amor Te es bueno y te lo di hasta para llevar Y ahí vas cargando mi sillón de calidad En qué cabeza cabe que de mi hijita se olvidar Si fui y soy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Pero es que pasa el tiempo y no me voy La marca de tus besos en mi cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Bravo, hay talento Hay talento, amigos Hay talento en esta niña Mucho talento Mucho talento Ha, 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 ha Ha, ha, ha Habla Y en el más alto